La semana no ha podido ser más accidentada en todos los sentidos. A nivel personal, nunca es agradable tener que recibir el contrato con un jugador, pero posiblemente en esta ocasión con Ragnar ha sido un poquito más duro. Bueno, un poquito más duro porque me parece que es una excelente persona que se ha portado como un grandísimo profesional. Y bueno, me parece que era una decisión que al club le venía bien, a él también, porque yo creo que ha sido muy valiente. Él ha querido seguir apostando por intentar tener el protagonismo y no le ha importado dar un paso atrás y jugar en plata. Sabéis que ha fichado en Albacete y personalmente y deportivamente le deseo lo mejor porque es un tío excepcional y espero que le vayan las cosas muy bien en el futuro. Y luego, bueno, la semana ha sido complicada porque no ha podido entrenar en toda la semana Ziggy. Hemos dudado hasta últimas horas si viajaba o no viajaba. Eso nos complica mucho porque no tener aún grande ya los últimos dos entrenamientos, que una vez que ya sabíamos que Ragnar iba a fichar, lo teníamos que hacer todo muy rápido porque era la única forma del jueves, era el último plazo. Ya no entrenó las dos últimas sesiones de entrenado y al no estar Ziggy todo se nos ha complicado mucho. Va a viajar, no sabemos sinceramente si va a poder ayudarnos o no y en qué medida. Y luego lamentablemente también se ha lesionado José Marco, tiene un 15 de tobillo y tampoco va a poder viajar a Lugo. Con lo cual la semana no ha sido todo lo buena que yo quería por muchas razones, que son obvias. El resto está bien, hemos intentado entrenar con la máxima calidad posible, preparando un partido que evidentemente es muy complicado. Primero por todo lo que nos ha pasado durante la semana y luego segundo y primordial por la calidad del rival. Que bueno, sabéis que empezó la liga tremendamente bien. Es un equipo con muchísimo talento, con mucha facilidad para anotar. Que empezó muy bien la liga regular, que luego quizás sufrió no un bajón, sino una readaptación a roles y a jugadores nuevos. Ha llegado Strenbrook y Gilling, ya no jugaba solo de cuatro, sino que tenía que jugar también de tres. Y eso posiblemente les ha costado alguna jornada de adaptación. Pero hoy por hoy están haciendo un trabajo excelente, me parece que es uno de los mejores equipos defensivos de la liga. Ir uno por uno por sus jugadores no tiene sentido, porque todos son de muchísima calidad. Vamos a intentar competir lo mejor posible con las fuerzas que llevamos. Pero tengo una tranquilidad, que es que el partido de Palencia, los tres primeros cuartos, el partido de Lleida, que han sido los dos últimos jugadores. Porque hemos jugado a buen nivel, vamos a ver si somos capaces de mantener ese nivel de juego e intentar competir lo máximo posible contra Lugo. No aspiramos a ganar el Vázquez Avelas, porque está complicado. Pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Pero vamos a darme los frenos, ¿eh? Y intentar obligarlo a fichar lo mejor ya sí. Ah, perdona, a fichar. No, no, sí, vamos a ver. Yo, cuando nosotros damos el paso para dejar salir a Ragnar, que por fechas era obligatorio por el equipo que le fichaba, era sacarle el jueves, nosotros el mercado ya lo teníamos trabajado, como siempre hemos hablado. Y, bueno, estamos a la espera de que se pueda culminar ya el fichaje de otro jugador que va a venir a ayudarnos, que será en Moras. No hubiera podido dar el paso de dejar ir a Ragnar si no tuviera algo más o menos seguro en la recámara, porque si no, no, yo creo que no era honesto para mi club, ¿no? Dejar quitar a un jugador y no tener a otro. ¿Y cinco? Bueno, hemos tratado de jugar, de tener un jugador, sí, un 5-4, 4-5, que bueno, que puede ayudarnos en los dos puestos, espero, y que pueda ser compatible en el club con cualquiera de los jugadores interiores que tenga. ¿Cómo me ha dicho ese hombre? No. ¿No ha dicho nada? No, 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 todavía nada, nada, no puedo decir todo el nombre porque hasta que no, el club es el que lo tiene que decir y, segundo, que tienen que ultimarse los últimos detalles para poder hacerlo. No, 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 porque además no entraríamos en plazo, porque creo que el plazo sería hoy o ayer, a última hora de la semana. No, imposible. ¿Cuándo tiene que estar en el bloque, doctor? Bueno, el club sabe, yo que sabe, estamos haciendo un esfuerzo para hacerlo lo antes posible, porque ahora tenemos partido contra Oviedo y luego tenemos una semana de descanso, que es la Copa, y no es un mal momento para la incorporación de un jugador que necesitará su tiempo para hacerse con los resortes que tenemos como equipo. Pero espero que, ojalá esté aquí el lunes. ¿Nacional, Fotonou? No, 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 el mercado nacional era imposible acceder a alguien que te pudiera ayudar económicamente como jugador europeo. Eso es lo único que os puedo decir. Ha sido una semana distinta del mensaje a los jugadores por lo que pasó en las primeras cuentas, intenta utilizar lo que ocurrió como leña motivacional. Sí, es lógico. Yo creo que en la mañana es muy necesario, porque a nadie le gusta perder en casa por la diferencia de puntos que perdimos. Y teníamos algo especial. Sí es cierto que al ir cayendo esos jugadores, nuestro nivel de intensidad hemos tenido que ir regulándolo, porque cada vez que teníamos un entrenamiento se nos caían jugadores, tenemos un problema. De hecho, bueno, va a viajar con nosotros Eduardo Chacón, porque vamos con un solo base. Y Alberto Cano tendrá que jugar, o sea que, bueno, esto es parte de nuestro juego. Y bueno, ahora hemos dado un paso adelante en cuanto al apostar por los jugadores jóvenes de la cantera. Y hoy, pues mañana no va a quedar más remedio que de un paso hacia adelante. Yo tampoco los voy a poner a los pies de los caballos. O sea, yo no quiero a un jugador junior ponerle una responsabilidad que hoy por hoy no pueda asumir, ni más contra Josef Franz, ni más contra Juan Fernández, pero sí que nos va a tener que ayudar, porque nos ayudan el día a día. ¿Y qué tal va a Fuller ahí? Bueno, estamos trabajando, yo creo que estamos a buen nivel. El Fuller es como es, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero mañana es un partido en el que hay muy pocos jugadores y que vamos con la tranquilidad de que van a estar muchos minutos en pista, que no nos jugamos absolutamente nada por todo lo que es un partido de liga, pero vamos muy condicionados por las bajas. Entonces, tenemos que tener la suficiente tranquilidad para afrontar ese partido así, siendo muy, muy, muy agresivos. Esa es la filosofía que he intentado. ¿Pero me decías Fuller de uno? No, no, no. Fuller de uno no, no, no. Ni me lo planteo. Él puede ayudar a subir la bola, pero las labores de pensar se las dejo. ¿Has comentado de Diego a qué le pasa exactamente? Un problema en la espalda. Ha estado completa y absolutamente doblado, doblado, pero, o sea, el cuerpo completamente transformado. No podía, su columna de tebral era una S. Y ha ido pasando los días y se ha ido mejorando, pero ahora tenemos el viaje, no sabemos cómo le va a afectar. Vamos a intentar que vaya en el suelo todo el viaje y a ver mañana cómo se levanta y probará en el calentamiento de su mejor vida. ¿Nos está pareciendo esto mucho al inicio de la primera vuelta? Bueno, en cuanto a juego no, a los resultados sí. Pero lo digo de baja. Sí, baja sí. Fue un desastre la primera vuelta con los de Santi y con el José y ahora vuelve a repetirse, pero bueno, me quedo con la sensación de competir en Palencia y creo que, viendo luego el partido de Lleida, creo que no hicimos un mal partido. Nos ganaron porque en algunos momentos fueron mejores y vamos a intentar hacerlo bien. Vamos a intentar hacerlo bien. ¿Tú crees que hay posibilidades de rascar algo ahí con todos los problemas? No lo sé, ojalá. Vamos a intentarlo. O sea, no vamos a ver si perdemos de poco, eso ya te lo digo. Vamos a intentar trampear el partido como podamos, hacer lo mejor posible para intentar ganar. Claro, es nuestra obligación, sin duda. Llamamos a la cancha, que vayamos. Lo intentamos en Palencia y lo vamos a intentar en... Si estuvimos cerquita y vamos a intentar los dos. Este recambio en el campaneo es obligado oficialmente por la baja. ¿Te vas a quedar ahí y te planteas, quizás, reforzar algo más impuesto? Bueno, hoy por hoy yo sé que el club... No ha sido algo costoso para el club, sino que no hubiéramos podido dar el paso. Pero creo que nos puede ayudar. El tema de Ragnar es que llegó un momento en que él no tenía el suficiente tiempo en el partido para demostrar lo que iba mejorando en el entrenamiento. Pues condicionado por nuestro juego, porque además había otro jugador que en el puesto interior también lo estaba haciendo bien, que era Ziggy... Entonces todo se complica mucho y al final yo creo que lo mejor es que si un jugador tiene ilusión, pues seguir creciendo y mejorando, que vaya a un sitio donde pueda jugar y él lo ha entendido. Y esperemos que el jugador que llegue nos ayude, nos aporte un poquito más. ¿Y el tercero, como el instructor te lo dice él? No, no, es algo que parte de mí. Porque mi obligación es intentar mejorar el equipo lo mejor posible sin perjudicar al club económicamente, que era nuestra prioridad. Y eso lo hemos conseguido. Creo que ha sido una buena gestión deportiva. Me gustaría agradecerle el trabajo a Jordi y el trabajo del representante de Ragnar, de Oscar González, que nos ha ayudado y ha podido ser casi al mismo coste que el contrato de Ragnar, porque si no, no lo hubiéramos podido hacer. Y evidentemente al club, por ser consciente de ver las necesidades de, estando aquí Pepe, eso lo agradezco como presidente, de que necesitábamos una mejora y en la medida que hemos podido, lo hemos intentado y lo hemos conseguido. Creo yo. Vamos a ver. ¿El recambio es de las mismas características de Ragnar? No, no. No, no. Es un jugador quizás con más talento ofensivo, creemos, y que nos ayude en los dos puestos, que sea compatible con más jugadores. Eso es un poquito lo que buscábamos, porque creo que era evidentemente lo que necesitábamos. ¿El recambio ha tenido también un interés? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Esto es un... Independientemente de que tengamos vínculos sentimentales, que eso se crean con el paso del tiempo, ideológico, aquí somos todos profesionales, y nos debemos a un club que quiere mejorar, a un entrenador que quiere hacer las cosas bien, a jugadores que quieren hacerlo bien porque son profesionales, y creo que todo el mundo entendía, a nadie le gusta que un compañero suyo se vaya, evidentemente, y más cuando es un tío como él, ¿no? Pero, bueno, aquí es que es nuestra profesión, nos estamos jugando los gargantos, es entendible. ¿Es la sensación de que te has confundido con él? No. No, 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 porque cuando se hace un equipo se... No se ficha a jugadores individuales, intentas verlo todo con una perspectiva colectiva. Y nosotros teníamos una referencia clarísima, que era Sandy y Marcius, que sabíamos que tenía que estar pues 28 o 30 minutos en pista, sí o sí, y un recambio que nos pudiera aportarle por un descanso y que sumase. Pero el problema de Ragnar no era que no estuviese, que no ha aprendido muchísimo y él estaba trabajando bien, pero le estaba costando competir al nivel que entrenaba. Y en algunos momentos lo hemos echado en falta, claro. Y luego es que sigue en el supuesto, pues está más mejorado. Y yo creo que a lo mejor para él también, como profesional, ir a un sitio donde se pudiera expresar como jugador y aquí es que no tenía posibilidad de ir por eso. Y yo creo que a lo mejor para él también, como profesional, ir a un sitio donde se pudiera expresar como jugador